Este juego me doxió, y te lo digo en serio Me acaba de poner el nombre que tiene mi computadora puesto Me está doxeando la computadora Quédate para ver como paso miedo y me hackean la compu entera Este es el jueguito, empezar búsqueda Ah, eso, son las 3... Oye, es tempranito, 3.50pm Y por qué está tan oscuro a las 3.50pm, ¿dónde vivimos? ¿Empezar búsqueda? Eh, no, no quiero, no quiero jugar este juego Oh, mira, puedo abrir y cerrar persianas Oh, sale a armar su cubo Rubik No te miento, yo no voy a armar cubos Rubik Merezco sus mejores insultos Ok, ok, va con la hora de la PC Ahora mismo, en la vida real, es las 3.51pm Curioso, eh, 3.52pm El juego va a estar ahora con 3.52pm ¿Cómo prendo la laptop? Me está diciendo que en serio ya no puedo hacer nada porque le di que no Tuve que volver a iniciar el juego Y antes de entrar, el chat me dio una gran advertencia Que tuviera mucho cuidado con este jueguito Porque iba a sacar archivos de mi PC Y podría salir doxeado ¿Empezar búsqueda? Eh, sí ¿Estás teniendo un buen día? Ah, no lo sé, o sea Es que depende Nah, sí, yo creo que sí es un buen día Hoy salieron sus 6 horas en stream ¿Tienes muchas responsabilidades? No No, pues nada más hacer stream Y ya Streamear no es ningún trabajo Yo ya quiero ver a los streamers ahí trabajando en la mina No sé de qué se quejan Ok, voltea por un momento No me asustes No hay nada Ok, ya volteé ¿Estás familiarizado con tu alrededor? Pues parece como tipo casa de chill, ¿no? Tengo mi camita Arriba, pues un techo normal No tengo baño Aquí me hace falta un baño, eh WTF Pero sí estoy familiarizado ¿Sabes dónde? ¿Dónde estás? No, no sé dónde estoy ¿Por qué suena? Apágalo ¿Has tenido un ataque de pánico? Hasta eso creo que no, eh No, ataque de pánico, no Ataque de ansiedad, sí ¿Te encuentras... ¿Te preguntas sobre tu existencia? Sí ¿Tipo a las 4 de la mañana cuando no puedes dormir? ¿Crees que hay un dios? Nope ¿Estás respondiendo estas preguntas porque puede? O sea, de que por libertad propia Sí ¿Estás seguro? Eh... Pues sí, sí Lo estoy haciendo por mí mismo ¿Te sientes... ¿Te sientes a gusto? Sí, a gusto ¿Cómo no? Sí, solo que... No, mira, no Me falta un... ¿Dónde estoy sentado? No tengo ni siquiera una silla aquí para estar en la laptop Si las luces se fueran, estarías asustado Nah, nah, nah Yo no me asusto con nada Nah A la mierda, se abrió la puerta ¡Ay! ¿Lo escucharon? La puerta de la izquierda se abrió Pero estamos tranquilísimos No tengo miedo ¿Alguna vez te has cuestionado? ¿Te has preguntado cuándo es cuando vas a morir? ¿Sí? Se abrió la puerta What the fuck Pero no pasa nada, ¿verdad? Ok, no, esto está bien ¿Has limpiado tu escritorio? ¿Sí? ¿Recientemente? Sí, sí, sí De hecho lo limpio hoy mismo Abre la carpeta del escritorio Abrir Recoger ¿Reconoces los contenidos del folder? Eh, pues es una hoja No, no No, no lo reconozco Eh, dijo que lo tire, ¿no? Había puesto que lo tirara ¿Cómo coño lo tiro? ¡Ah! Ahí está, ahí está La computadora me dijo Tíralo y después cambió En este punto yo no me di cuenta Pero la foto que estaba en la carpeta Era una foto de mi PC Afortunadamente mostró esta imagen Que está todo en blanco Pero pudo haber puesto cosas mucho peores ¿Tienes acceso a internet? Sí Sí, 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 sí ¿Tienes enemigos? Que yo sepa, no Espero Eh, si alguna vez te perdieras Alguien iría a buscarte Yo creo que sí, mis amigos Está... Uy Está solo Sí Sí, uy Si gritas Alguien escucharía No, no O sea, si me vienen a matar ahora mismo Yo creo que nadie escucha No, 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 no ¿Conoces a la persona que está parada detrás de ti? Ah No quiero voltear No, 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 no quiero No Ah 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 No hay nada Ah, la mierda Lo vieron Lo vieron, ¿no? No, no Se metió un peje lagarto a la casa Esto ya era demasiado El juego podía ver cosas que hay en mi PC Y encima no estaba solo Alguien se había metido en la casa Ya me esperaba lo peor Pero decidí seguir jugando Está solo Eh, no Acabo de ver una persona No, no, no Relájate Toma un tiempo para relajarte Ok Me relajo Respiremos chat Un ratatopo se metió a la casa ¿Estás relajado? No, 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 no Espérame tantito No, todavía no, todavía no Espérame ¿Hay algún sentido en la vida? Sí ¿Y estas preguntas filosóficas? ¿Sabes quién eres? Sí ¿Sabes qué está pasando? Se metió un peje lagarto a la casa Y me va a matar Pero pues No, no sé qué está pasando Si te dijeran la verdad Acerca de la existencia ¿Dejarías atrás esperanzas por una mejor respuesta? Pues es que al final Somos un mísero punto en el universo ¿Sabes? Sí, yo creo que sí lo haría, eh Me acaba de poner el nombre que tiene mi computadora puesto ¡Me está doxiando la computadora! Así se llama mi perfil de la compu Eh, no, no soy Te equivocas de persona Aquí ya lo tenía claro El juego tenía total acceso a todos los archivos de mi computadora Si no, ¿cómo sabía mi nombre? Aquí les pongo una foto de mis perfiles de usuarios Y van a poder ver que el único que aparece es el que me mostró Cuando te pregunto ¿Realmente estás tú respondiendo? Sí Eh, ¿qué coño es Sentient? Si te probara que no eres... ¿Estarías... Shockeado? Eh, yo creo que sí ¿Me va a poner fotos de mi galería? Si me pone fotos tengo miedo de salir doxiado No, me va a poner fotos Tengo miedo Tengo miedo Ya sabe, ya sabe el nombre de mi PC ¿Quieres saber la verdad? Sí Sí quiero Mira a la ventana Ay, va a haber una persona ahí, ¿verdad? ¿Ventana? No hay nada en la ventana por el momento Look around this room, the door Ok Que observe todo Números, números, números 1-0 1-0 Nada es real Yo hice este mundo Yo te hice ¿Cómo? Te he estado intentando ayudar Y al final lo he conseguido Me está metiendo un virus troyano a mi computadora Finalmente Puedes ser libre Aquí se acabó ¿Qué? Entra a la Matrix Esto, 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 esto Todo el juego Ahí acaba Si esto es una simulación Entonces No, no, espera, espera Debe de haber algo si vuelvo a entrar, ¿no? No, mira Me vuelvo a meter aquí Entonces, ¿para qué era el cubo Rubik? ¡No! Se acabó el juego todo random ¿Pero a qué costo lo terminamos? ¡Nos metieron tres troyanos! ¡Terrible! Dez